Hola hola, traigo una lectura de tarot interactivo, en este caso también voy a usar estos dos tarots nuevos tengo un tarot de reiki, uno de animales, también de totems de poder y bueno, traje tres elementos para elegir teniendo en cuenta que están pasando muchas cosas en el cielo 16 de abril hay una luna llena en libra, así que salen cosas a la luz en base a relaciones y traje tres elementos para elegir una opción, así vemos más o menos que recomienda el tarot tengo una bolita de cristal, como opción 1 digamos, una bolita de cristal tengo un cristal directamente, una especie de falso diamante, es de cristal también traje también un mundo que también es de cristal, no sé si se puede ver ahí tengo estas tres opciones, voy a hacer una lectura que no hice nunca que la voy a hacer ahora con el tarot hoyo también, es una lectura diamante, se llama la lectura tiene que ver justamente con estos cristales que elegí, así que mientras yo mezclo concéntrense en una pregunta, mientras mezclo les quería comentar esto de que hay una luna llena en libra, que es la luna de las relaciones pero está pasando de todo en el cielo, les recomiendo directamente que miren la lectura de su signo de abril en mi mismo canal, porque yo ahí hice una gran lectura astrológica también, así que en este caso para que vean cómo les aspecta porque aparte también estamos entrando en eclipses, hay un eclipse el 30 de abril ahora en Tauro, así que miren su ascendente y todo eso para ver bien donde les les aspecta 4, voy a hacer una lectura de 5 cartas de hoyo y después voy a sacar también un tótem de poder y una carta de sanación para cada uno, mientras vayan concentrándose en una pregunta, pueden elegir bole de cristal, el falso diamante, el diamante y si no, el mundo de cristal recuerden que estos eclipses lo que hacen es que entra y sale gente de modo obligado sobre todo porque hay una luna llena en libra, así que todas esas relaciones que estaban medias ahí caducando, besito, besito chau chau, realmente sí, y aparte también hay mucha energía de amor platónico así que es muy posible que uno se dé cuenta más o menos de las situaciones en las que estaba dejar acá el costadito tengo entonces 5 cartas para la lectura diamante, vamos a elegir una para el tema ¿qué está sucediendo? ya arrancamos con ganas de romper todo yo me río, perdón, pero es una carta de romper todo o no, romper barreras, romper muros, mucha energía fuerte esto que decía de los eclipses que entra y sale gente, bueno, atención ¿cómo influencia lo inconsciente? si elegiste vamos a poner acá atrás si elegiste la bola de cristal a ver bueno, como influencia externa lo que vos sabés, lo que sos consciente que está sucediendo tristeza yo digo uuuh, pero no tendría que hacerlo pero uno, digamos, en esta lectura me da la sensación de que uno se da cuenta de que no la está pasando bien sinceramente, ¿no? como solución entonces y como situación transformadora uuuh bueno más allá de que esta lectura digamos, si elegiste la bola de cristal, ¿no? como que, digamos inconscientemente vos querés cambiar una situación, ¿no? sea la que sea la cosa que hayas preguntado no, que estés pensando es algo que vos querés cambiar inconscientemente como sin darte cuenta, ¿no? es como estar en una especie de tristeza pero sin darse cuenta realmente de que uno quiere salir de esto pero no sabe muy bien cómo hacer, ¿no? inclusive el tema acá es romper muros romper barreras este... realmente a ver qué cartitas salieron uuuh bueno, esto es violencia prácticamente y mirá la carta que salió salió solo por hoy no te enojes el enojo es una reacción hacia algo que no nos gusta nos duele nos molesta el enojo bien encauzado puede traer profundas charlas y resoluciones entre las partes involucradas bueno hay mucha energía de pelea y de separación también o de querer separarse o de estar triste por una pelea también, ¿no? a veces está bien fundado y hay que respetar y abrazar esta emoción también sin embargo muchísimas veces nos enojamos con todos con todo por todo todo el tiempo este principio invita a de a poco ir cambiando esta actitud para no volvernos unos ofuscados con la vida ¿estás pidiendo amor a través de tus enojos? hay otras maneras también de reclamar atención de a poquito paso a paso solo por hoy no te enojes bueno yo no sé si acá hay energía de separación lo que sí es esta energía de enojo que a la vez hay mucha gente que por ejemplo se enoja y llora o sea una persona cuando está enojada está triste en el fondo ¿no? o sea tal vez te enojas porque inconscientemente hay cosas que no te gustan te entristecen justamente lo que dice esta carta ¿no? de querer buscar el amor y de no encontrarlo entonces bueno tristeza 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 con respecto a la solución y a lo que es esto que lo que necesitamos como una solución transformadora yo creo que es cambiar esta parte interna ¿no? fijate como está esta persona rompiendo muros y como digamos esta energía es como la carta de la fuerza también cuando la fuerza no se controla rompe tira cosas es violento ¿no? bueno yo creo que inconscientemente hay que cambiar esto de decir bueno con violencia no voy a lograr las cosas sinceramente y creo que puntualmente esto tiene que ver con una energía de cómo uno se relaciona no sé si hay energía de separación por ahí hay una energía de decir sí quiero mandar toda la mierda pero en el fondo es porque no estoy logrando lo que yo quiero y esto me da tristeza pero no sé si el tarot en este caso está hablando de bueno dale la solución es irte romper gritar batalear ¿no? la puerta yo creo que acá tiene que ver con dejar de ser tan materialista tal vez simplemente lo que está sucediendo es que hay objetivos económicos fuera de lo que uno puede lograr a ver Júpiter Neptuno y también este Eclipse en Tauro el Eclipse en Tauro sobre todo lo que va a hacer es depende de tu carta y de tu signo que es lo que decía hoy el Eclipse lo que hace en Tauro es cambiar el modo de ganar dinero cambiar el modo de valorarse cambiar el modo de ahorros por eso surgieron el tema de las criptomonedas por ejemplo entonces la solución es esta no sé tenés que entender digamos que estás demasiado ambicioso o ambiciosa con lograr esto que deseas a veces simplemente puede ser una lectura de trabajo este pero bueno la bola de cristal lo que dice es bueno date cuenta de que no vas a lograr todo gritando y pataleando sino que muchas veces es teniendo paciencia solo por hoy no te enojes de a poquito solo por hoy ¿no? es un tema y el animalito dice el mapache te otorga el poder de ver y tomar las nuevas oportunidades que se presentan en este momento en tu vida bueno es esto ¿no? como de querer cambiar tal vez estás por ejemplo esta carta es una persona de alguien que está muy aferrado a algo tal vez estás muy aferrado o aferrada a una relación que ya se terminó inclusive y esto te da tristeza porque tal vez esa persona no te fue correspondida ¿no? también a nivel sentimental inconscientemente estás queriendo cambiar ciertas situaciones pero se está complicando un poco pero lo que más me gusta de esto es que para la solución lo que necesitas lo que podés hacer es disfrutar el momento el día a día ser más agradecido ser más agradecida esto sobre todo es lo que bloquea ¿no? yo creo que acá lo que bloquea es estar totalmente digamos obsesionado con lograr algo ya sea una pareja una relación algo económico una casa ¿no? el 4 muchas veces es hogar también pero bueno cuesta hay cosas que no se dan hay cosas que no se logran cuando las cosas no se logran encima que hay planetas que están ahí medio pisis y aries entonces sí hay energía de sueño en grande quiero esto pero no lo logro y quiero romper todo entonces bueno el mapache lo que dice es que tenés que ser consciente porque acá como solución también sale el éxito y el triunfo entonces me parece súper bien que diga que hay que verlas y tomar las nuevas oportunidades que se presentan en este momento ¿no? como vivir el hoy también decía solo por hoy no te enojes entonces es todos los días un poquito ninguna meta se logra rápido de un minuto para el otro es imposible si alguien te ofrece algo que es de un día para el otro éxito total desconfía porque la realidad es que todo hay que trabajarlo ¿no? entonces el mapache lo que dice es todo el tiempo existen posibilidades nuevas ahora mismo cuentas con la oportunidad de soltar soltar romper sí, sí para mí esto tiene que ver con soltar algo que no pudo ser no algo que ya está ¿me entendés? entonces me disperso todo el tiempo existen posibilidades nuevas ahora mismo cuentas con la oportunidad de soltar y tomar lo nuevo y ser feliz contempla tu realidad y entrégate con confianza a las nuevas puertas que se abren ante ti el mapache te guiará en lo que es más oportuno para tu mayor bien hoy bueno sale la rueda de la fortuna sale agarrarse al dinero sale un triunfo entonces si estás en un negocio o en una relación que no va más sinceramente es cuestión de abrir los ojos y de ver realmente las posibilidades nuevas que tenés y de cómo podés enfrentarla sin enojarte sobre todo que es la energía de esta lectura de la bolita de cristal bueno me parece muy bueno el tema de solo por hoy no te enojes clave y mira que también tenés otras oportunidades tal vez aferrarte tanto a una relación que ya pasó te impide ver la gente que tenés cerca para relacionarte mejor si querés amor por ejemplo que es lo que decía esta carta que a veces los espirituales dicen que el enojo es simplemente una carencia de amor o de afecto entonces bueno me encantó esta lecturita espero que les haya gustado ¿qué elegiste? para esta lectura de amante vamos a ver si elegiste la opción del diamante que sucede con esta con esta lectura de amante justamente vamos a ver para el tema de esta lectura para la influencia lo inconsciente dentro tuyo que no sabes que no te das cuenta y lo consciente lo que si sabes que está sucediendo bueno hay mucha energía de guerra y de pelea acá mira solución y hoy bueno me gusta creo que esta lectura tiene más que ver con la luna llena libra que se da el 16 de abril las lunas llenas vibran por 15 días más o menos y es un momento en el que sale a la luz cosas de cómo uno se relaciona y de cómo con qué tipo de gente se relaciona también ¿no? entonces yo creo que esa lectura en particular el tema es que uno se siente medio aprisionado o aprisionada o como que ay no me puedo mover ay no puedo hacer esto por el que dirán ay cuánto encierro ay qué es este lugar donde estoy ¿no? me parece que tiene que ver un poco con eso inconscientemente esta carta de las proyecciones que le salió a varios signos en la lectura en la lectura de abril mírenla porque es clave porque hice un gran estudio historológico en serio para que vean porque este mes hay eclipses de todo bueno entonces esta luna llena libra para mí inconscientemente lo que te hace ver es tus relaciones estás en una relación de amor estás en una relación en la cual hay sentimientos sinceros estás en una relación en la cual se muestran mucho para el mundo pero en el fondo no hay tanto amor puede ser también ¿no? este y yo creo que conscientemente lo que está sucediendo es que hay mucha pelea y hay mucha energía aguerrida sinceramente pero acá yo creo que es ir a por tus sueños me parece ¿no? fíjense en su lectura donde yo les comento que se da la conjunción con Júpiter-Neptuno porque creo que tiene que ver con esto con esta conjunción de soñar en grande esta conjunción de se despierta mi intuición esta conjunción de bueno quiero ser artista o quiero ser arte o quiero un proyecto creativo o quiero un trabajo que me haga bien al alma al corazón ¿no? yo creo que esta lectura la diamante falso diamante lo que está comentando uy yo creo que uno quiere acá en esta luna llena todos nos vamos a dar cuenta de que queremos relaciones de verdad y mirá las cartas que salieron acá como tótem y el perro bueno vieron que yo recién dije por ahí buscar un trabajo que le haga mejor al corazón ¿no? es como darse cuenta de que uno tiene más chances de las que en la que se encuentra porque uno piensa que no puede salir ¿no? mirá estas aves como están como dentro de una jaula pero en realidad después se dan cuenta que pueden salir y que hay mucho más espacio para volar yo creo que tiene que ver con esto hay muchas ganas de transformarse puede ser que haya una transformación también o que por ejemplo los eclipses el que hay en 30 de abril y el 15 de mayo pueden ser que te saquen de tu vida un trabajo o una relación o algo que ya caducó hace mucho tiempo y vos estés como peleando en que bueno ¿qué pasa? ¿entendés? como peleando con las otras personas tengo una frase para decir acá que la vengo diciendo cada vez que sale esta carta todo lo que a vos te gusta de esa persona de ese socio de esa pareja lo que sea es un reflejo de lo que te gusta de vos mismo y todo lo que no te gusta de esa persona también es un reflejo de lo que no te gusta de vos mismo inconscientemente ¿no? y es la carta que salió en lo inconsciente entonces ¿por qué buscas a esta persona? ¿por qué querés estar con esta persona? ¿o por qué querés hacer este trabajo? ¿no? yo creo que tiene que ver con eso y en el fondo es como que estás en un lugar en el que te estás peleando 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 sin darte cuenta que podés fluir hacia otros caminos enfocando tus sueños ya que salió esta carta yo creo que también tiene que ver con que digamos si vos decidís tomar otros caminos porque está esto como una solución como una situación transformadora o sea lo que necesitas en este caso para dejar de pelearte con personas o de decir bueno esta gente que me rodea quienes son o no me gusta lo que hacen o lo que sea hay que transformar acá el tarot si recomienda transformarse y tomar nuevos caminos es muy importante acá soñar con nuevas metas bueno ahí se puede hacer un mapa se puede hacer un mapa mental o un mapa gráfico una lista de deseos pero podés hacer tipo visualizar tus deseos tus sueños a veces uno no sabe meditar y bueno lo que se puede hacer es tipo un collage o agarrar un fondo de pantalla y ponerlo en la compu que te haga recordar lo que querés lograr simplemente empezar a soñar más bueno con la transformación con cómo te gustaría que las cosas empiecen a suceder bueno salió solo por hoy trabaja honradamente esta carta se foco en la manera en la que nos ganamos la vida se da por sentado que trabajas honradamente pero lo hacemos con amor brindamos nuestros servicios con júbilo con frecuencia entre tanta vorágine y tanta rutina se nos olvida para qué hemos elegido la profesión que hemos elegido sea lo que sea recupera el amor a tu trabajo si estás en un trabajo que no te da dicha recuerda que nada es casual de alguna u otra manera has creado tu realidad y quizás desde tus dudas miedos y pensamientos negativos y de carencia estás digamos creando esta cuestión negativa ¿no? por eso digo mentalizarse en los sueños en lo que quiero lograr en que bueno las cosas tienen que fluir si estás en una situación en la que tienes que estar peleándote discutiendo que esto que lo otro es porque no va simplemente ¿no? no es verdad de que todos se ganan peleando entonces lo que dice esta carta es que sea como sea estás hoy donde estás para aprender una lección y siempre puedes cambiar si estás haciendo lo que amas agradece estás en una misión álmica y miren qué lindo el tótem que salió que es el perro yo creo que también tiene que ver con las relaciones acá ¿eh? qué tipo de amor soñás cómo te gustaría que seas a persona ¿no? bueno el perro lo que dice es el perro es la energía del amor incondicional el perro te entrega el poder de amarte plenamente de aceptarte y de mimarte te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti si te sabes tratar amorosamente ¿no? el perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con el dar y recibir sin condiciones suelta el miedo a sufrir por amor el perro te custodia clave el perro porque dice solta el miedo a sufrir por amor ¿no? estás peleando 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 con esta pareja que no va más y en realidad son iguales ¿entendés? o como que pasa algo ahí que que vos decís estoy vibrando bajo yo ¿por qué? ¿por qué estoy con esta persona? ¿me entendés? creo que tiene que ver con eso porque encima salió el perro que es buscar amor incondicional entonces si vos estás pidiéndole pidiéndole por favor a la otra persona que te dé bolilla o lo que sea quiere decir que no es amor de verdad el perro siempre es fiel el perro no falla ¿me entendés? y yo creo que inconscientemente en esta lectura lo que uno quiere buscar es un amor incondicional y bueno hay que transformar desde adentro que es lo que dice el tarot ¿no? acá también lo que dice es a nivel metas laborales por ahí estudiaste una carrera que no te gustó para quedar bien con tu familia bueno la amas digamos sirve ayudás a alguien te da gratificación emocional esto porque creo que tiene que ver con esto con buscar el amor incondicional y bueno me encanta el perro porque dice soltá el miedo a sufrir por amor ¿no? es como busca otros caminos busca nuevos amigos busca nuevos socios tenés miedo que esa persona en un momento te deje de querer y bueno puede suceder soltá el miedo ¿qué pasa cuando una persona te deja de querer? bueno haces un trabajito un tiempo la olvidás y seguís o sea realmente nadie muere por amor ¿no? los que estamos bien psicológicamente pero me parece que acá sí o sí hay que transformar en modo de vincularse y que arranca desde uno de cómo vibra uno de lo que hace uno porque también por ejemplo mucha gente conoce al amor de su vida trabajando o en su trabajo ¿de qué trabajas? o qué actividades haces si querés conocer a alguien ¿no? tiene que ver con eso con la gente que encontrás tiene que ver también con tu meta profesional digamos así que me parece muy interesante buscar nuevos caminos y el amor incondicional primero desde uno ¿no? es difícil suena hippie suena cliché pero realmente yo creo que uno vibra según lo que haces todos los días ¿de qué trabajas? ¿qué haces? ¿qué no haces? ¿no? así que súper interesante el mundito de cristal si elegiste el mundito de cristal vamos a ver cuál es el tema yo digo mundito de cristal no sé suena medio como soñar con necesitas de colores ¿no? bueno el tema que salió fue la carta del vacío influencia lo inconsciente internamente lo que no ves ok y lo que sí ves lo que es consciente ufff esta es una carta esta es una lectura muy estresante como solución esta es una lectura pura y exclusivamente de una persona que atraviesa por situaciones de estrés ¿no? sabés que también puede ser una lectura de la gente que por ahí se siente sola como que no tiene cosas importantes que hacer en su vida y lo que hace es refugiarse mucho en el trabajo inconscientemente o sea acá esta es la carta de la conciencia perdón de lo que uno sabe que está sucediendo uno sabe que está estresado o que está funcionando como un robot o que todo es automático ¿no? en el sentido de en el sentido de que por ejemplo siempre miras lo mismo en televisión siempre miras las mismas películas siempre tenés la misma rutina puede ser también todos los días el mismo trabajo no hay nada que uno digamos lo haga de corazón sino que como que esta lectura tiene que ver con la gente que hace cosas por máquina por rutina por sin plantearse digamos sin estar presente y consciente en sus propios deseos me parece una lectura bastante clara igual yo creo que inconscientemente lo que uno no ve es que digamos está haciendo cosas sin poner los pies sobre la tierra esta gente que está acá en el columpio digamos se están como tirando pero acá hay una que le soltó la mano como que está jugando pero la otra persona le soltó la mano entonces se puede caer tranquilamente pero a esta persona no le importa que se está por caer digamos es la carta esta carta es la que tiene que ver con bueno hago este trabajo sé que es malo sé que no me hace bien a la salud pero lo hago igual y no me importa porque es lo que me dijeron que tengo que hacer es el trabajo que puedo conseguir es no sé yo creo que acá sí hay muchas cosas que hacen mal a la cabeza yo creo que hay mucha confusión sobre todo pero bueno el tarot claramente lo que está diciendo es que fluya aprende comprende que las cosas tienen que digamos fluir un poco más y el tema del estrés sobre todo recomiendo mucho hacer terapia psicológica ejercicio actividad física porque puede haber hasta que el estrés repercuta en otro lado pero si veo como migraño dolor de cabeza huertazgo mental vamos a ver que salieron acá a ver para aclarar un poquitito mirá estrés que salió la lagartija la lagartija dice te otorga el poder de la sanación la lagartija es una guía de almas sanadoras y te protegerá en procesos de curación para ti y para otros te proveerá de dones espirituales y recursos materiales para que puedas encauzar tu energía en sanación para ti y para otros su aparición en nuestras vidas augura protección contra bajas entidades prosperidad y profunda purificación de energías densas mucha energía densa en esta lectura o sea acá sí o sí hay que encontrar la manera de lidiar con el estrés a veces bueno mirá la lectura de tus signos de abril porque esta conjunción de júpiter neptuno puede ser que te traiga excesos de mambo tipo como por ahí no sé pesadillas sueños raros que no se entienden intuiciones miedos temores puede ser ¿no? fíjate eso donde te aspecta porque realmente y con Marte encima puede ser que haya exceso de actividades que no queden mentalmente ¿no? tal vez simplemente es pensar mucho en un amor o en la pareja o en que te estresa o que no estás conforme o en lo que querés hacer simplemente ¿no? entonces yo creo que acá sí hay mucha energía de fantasmas de paranoia y de encima hacer cosas que no dan seguridad entonces tal vez simplemente lo que hay que aprender es a confiar en uno mismo y a realmente si tenés algún problema de salud empezar a sanarlo porque acá sí puede ser que pase algo y yo creo que el problema fundamental es porque uno no tiene una meta clara en su vida porque uno no está claro no tiene los pies sobre la tierra en algo que esté haciendo y que diga bueno esto me gratifica esto me gusta esto ¿me entendés? yo creo que también esta carta como consejo de solución es buscar nuevos caminos es un as este así que todo lo que esté mal si sale de tu vida agradecelo deja que fluya por algo se va por algo no está más lo mismo con trabajo lo mismo con vínculos con amistades ¿no? clave y clave acá hacer terapias para empezar a ver cómo uno puede empezar a fluir con estas cosas que están pasando y sanar porque encima se nube la lagartija que claramente habla de el poder de la sanación ya te digo o vos trabajás con gente sanándola ayudando a que los demás digamos se curen y curarte vos también puedes hacer limpiezas de purificación baños de inmersión todo lo que es aromaterapia todo lo que tenga que ver con trabajar con trabajas entidades mirá justo tengo acá un ojo contra la envidia así que atención porque a veces no es solamente que existe la envidia obviamente gente mala hay en todos lados pero aparte de eso el tema de la envidia es como uno le da poder en su mente a eso ¿no? como si ah están hablando al pedo de mí y bueno y paso horas y horas pensando por qué están hablando al pedo de mí no o sea hay que aprender a trabajar esos temas para no enroscarse mentalmente porque el enrosque y los problemas de salud que puede haber pueden venir por acá de ese lado ¿no? como más allá de que haya gente tirando mala onda limpiar aislarte alejarte aprender a trabajar eso bueno y también es un tema de trabajar con la prosperidad y la purificación de energías densas y como último este símbolo nos recuerda nuestra esencia eterna e infinita ya que es para sanar asuntos pendientes del pasado mucha energía de sanación otra vez me vuelvo loca dice hay que sanar los temas que ya pasaron los temas que pueden venir y los temas del presente a ver a nivel terapéutico cuando uno piensa mucho en el pasado lo que siente es depresión ¿no? cuando uno está muy muy enfocado en el futuro en lo que quiero lograr en lo que quiero lograr ansiedad ninguno de esos dos estados son buenos y creo que esto tiene esta lectura tiene que ver con esto claramente es que dice es una carta también bueno recomiendo mucho el reiki no sé si lo conocen el reiki es es energía con como traspaso de energías con las manos si saben de alguien que haga reiki no tiene nada que ver con macumba nada eso es solo algo espiritual energía de manos nada ni siquiera te toca en el cuerpo y bueno yo por algo también compro este tarot yo tengo estoy iniciada en reiki un solo grado pero no puedo mandar reiki a distancia por ejemplo es como una especie de curarles guiadura una cosa así pero con manos entonces esta carta recomienda la sanación a distancia o vos hacer sanación a distancia o alguien que te haga por ahí tienes un familiar que está lejos le decís che fíjate como estoy de energías simplemente cositas energéticas que acá en el campo se usa mucho el tema de tirar el cuerito de curar el empacho de curar la ojeadura sanar a distancia ¿me entendés? hacer unos pequeños rituales que vos digas bueno con esto empiezo este proceso de sanación me parece clave bueno y esta carta también dice que tal vez viene a recordarte que es hora de soltar el pasado para vivir un presente más pleno y construir un mañana sin pesos ni ataduras quizás insta a perdonarse y perdonar y seguir adelante también viene a que pierdas miedo al futuro y a recordarte que todo planalmico es perfecto confía cuando creas en que sos un alma eterna que ha venido a aprender y por eso los errores del pasado entonces podrás sanar eso que tanto duele hoy mucha energía de dolores mal entonces la afirmación para esta es ni el pasado ni el futuro importa solo vivo el hoy solo por hoy y aparte viendo las lecturas anteriores es solo por hoy no me enojo solo por hoy honro mi trabajo y no me importa ni el pasado ni lo que pasó ni lo que vendrá vivo el hoy disfruto el hoy me encantó esta lectura me encantó hacer esta lectura espero que les haya gustado mando un abracito suscríbanse por favor mandenme un café abrazos